Stand by mi gente, que está en pausa lo de Hugo Sánchez con el Cruz Azul. Parece que hay diferencias en las peticiones del técnico mexicano, bueno, del analista de 10 pies hasta ahora, ¿no? Hasta que no sea director técnico oficialmente y se siente en el banquillo de la máquina cementera. Tenemos a Barak Feber y Andrés Agulla para hablar de lo último, de lo que sabemos y de qué se tratan estas diferencias entre Hugo Sánchez y el Cruz Azul, Barak. Bueno, es un asunto que a mí todavía me acaba de... No me acaba de envolver, me explico. El hecho de que se diera por hechas las negociaciones con Hugo Sánchez mucho antes de que se casi confirmara el día 29 de diciembre, a mí me dejaba dudas. El hecho que el 29 se dijera ya solamente falta la firma, por más credibilidad que puedan tener las fuentes, entonces a mí me dejaba también como... No me cuadraban las cosas. Ahora, lo que menos me cuadra de todo es decir, yo sigo sin creerme que Hugo Sánchez vaya a dirigir a Cruz Azul, aun cuando parecía que era algo evidente y que no podía ocurrir nada que lo evitara. Bueno, parece que está ocurriendo y que viene la parte de Hugo Sánchez. Eso es lo que me sorprende. Es decir, para mí, el que está recibiendo la gran oportunidad de su vida como entrenador, para revivir, es Hugo Sánchez. Claro que Cruz Azul tiene sus problemas y tiene problemas gigantescos, como ningún otro club en el mundo, si quieres. Pero, hombre, le está dando a Hugo Sánchez la oportunidad de volver a dirigir y además un equipo con aspiraciones. No sé, honestamente, qué puede estar pidiendo ahora mismo Hugo Sánchez que Cruz Azul no le pueda ofrecer. Escapa a mi entendimiento todo lo que tenga que ver con Cruz Azul y Hugo Sánchez. Para mí son dos mundos que no deberían de estar juntos nunca, pero que si Cruz Azul se está produciendo a Hugo, yo entiendo que puede pasar que Hugo no quiera a Cruz Azul. Disculpa, le pregunté a la persona equivocada. Andrés, parece que las diferencias son económicas y esto daría un giro inesperado a la noticia que venía reportando ESPN. ¿Qué es lo que no cuadra aquí entre Hugo Sánchez y Cruz Azul? Me parece que son detalles finales donde Hugo Sánchez juega con el tiempo a su favor. Sabe, Hugo Sánchez, estamos a nueve días de arrancar, diez días de arrancar el torneo y que es su mejor oportunidad de negociar un poco más. No solamente de dinero para él. Acá hay un punto que para mí es clave y que Hugo Sánchez lo necesita más que otro técnico y es su cuerpo técnico. Él se tiene que asegurar que su cuerpo técnico le corresponda a él y no sea el cuerpo técnico del equipo. Porque Hugo Sánchez, desde mi humilde opinión, no es el técnico más táctico, no es el técnico de mejor preparación de partido, no es un técnico que te resuelva durante el partido con su visión de juego. Me parece que depende mucho de su cuerpo técnico, de sus asistentes. Y creo que Hugo Sánchez logró posicionarse como el gran candidato, generó que Cruz Azul contrarreste la polémica y el nombre de Santiago Solari para la América y ahora juega con que Cruz Azul no pudo traer a otros nombres como Matías Almeida. El campeonato empieza diez días, Hugo Sánchez ya está impuesto, parece, por esta magia de los medios. Entonces Hugo Sánchez maneja muy bien eso y le va a poner presión a Cruz Azul para sacarle todo lo que él considere necesario para poder competir. Y creo que para mí en esto es clave lo del cuerpo técnico porque sin un buen cuerpo técnico, sin un cuerpo técnico que sea de Hugo Sánchez, creo que Hugo Sánchez no es un buen técnico para Cruz Azul ni para ningún equipo. Tiene que estar rodeado, y eso lo hablábamos ayer, Barak. El tema es que el clausura 2021 está a la vuelta de la esquina. A más tardar el martes 5 de enero estaría Cruz Azul oficializando a su nuevo entrenador. Que sea Hugo Sánchez, sea quien sea, va a tener muy poco tiempo de cara al partido contra Santos. Esto no le viene bien a nadie. No, no, no. No es la situación ideal. Ya la forma en la que está el fútbol mexicano es esa. Son dos torneos cortos con muy poco tiempo de preparación, incluso para los técnicos que se quedan en un equipo y que vuelven a dirigir al mismo club para el torneo clausura, pues lo que acaba un torneo ya está empezando otro. Ahora, si encima vienes del cúmulo de fracasos y decepciones históricas que trae Cruz Azul y que se apilan una sobre otra, pues es que ya es como una raya más al tigre. Es decir, la situación de Cruz Azul no podría ser más caótica, más desesperante. Y en este contexto, ya tener técnico un día o dos días o dos jornadas, que sea Joaquín Moreno, que no es la primera vez que en cualquier caso tendría que dirigir como interino, pues yo creo que es un mal menor. Lo que tiene que pensar Cruz Azul es ya de una vez por todas en un proyecto a largo plazo, en un proyecto que tenga su solidez y que, bueno, el problema de Cruz Azul es que no solamente no puede hacerlo porque no tiene técnico, sino porque además no tiene presidente. Entonces, está en el limbo Cruz Azul. Esa es la realidad. A mí no me preocupa tanto el hecho de que llegue o no llegue Hugo Sánchez. Me preocuparía más que llegue la persona adecuada. Y Hugo Sánchez no lo es. A mí me parece una buena noticia para Cruz Azul que no llegue Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez y su cuerpo técnico, porque ayer lo hablamos, no es Hugo Sánchez, sino el cuerpo técnico de Hugo Sánchez, que ha sido exitoso en algún momento de su carrera. Eso fue hace mucho tiempo, pero hace más de una década. No creo que sea la solución para Cruz Azul. Aquí lo vemos. Un Hugo Sánchez que fue bicampeón con Pumas, que venció a Chivas y a Monterrey en esas dos finales y fue un hecho histórico en torneos cortos. Un ídolo y referente de jugadores, quien tiene experiencia europea cuando dirigió a la Almería, después de estar como seleccionador de México. Tiene conocimiento del fútbol mexicano. Claro, mucho tiempo sin dirigir. Fracasó en el Preolímpico 2008 con el TRIP. No se estableció ni con el Almería, ni con Pachuca en esos años que dirigió. Y bueno, lo polémico que significa Hugo Sánchez, que es lo que menos quiere la máquina. Entonces, Andrés, te pregunto a ti. ¿A ti si te cuadra que llegue Hugo Sánchez? A ver, yo creo que Hugo Sánchez no es un buen técnico de fútbol. Eso creo, para empezar, si me cuadra o no me cuadra. También creo que como una figura del fútbol mexicano, hay mucho futbolista que lo mira con cierta admiración y ese respeto, esa admiración, le abre la puerta a que si es un buen motivador y tiene un buen cuerpo técnico que le acomode las piezas para la lectura de partido, para el trabajo táctico, para el trabajo de entrenamiento de día a día, para toda esa gestión del plantel, entonces puede ser un equipo competitivo. Y con respecto a si lo anuncian hoy, mañana o el 5, no nos olvidemos que el sistema del campeonato mexicano es tan diverso al resto que poco importa. Puede arrancar Cruz Azul con un técnico anunciado 48 horas antes del debut, perder los primeros dos partidos, tratar de acomodarse en el arranque de la temporada, que no nos olvidemos que llegue medianamente bien a la parte final. Los puntos que pierden en el arranque de la temporada poco importan, no es como otro campeonato donde perdés 6, 7, 8 puntos en las primeras 5 fechas y son los que te faltan para ser campeón al final. Acá el sistema te favorece o te permite este tipo de decisiones. Pero dicho esto, yo creo que Hugo Sánchez no es un buen técnico, que es un gran referente a una imagen que si logra transmitir eso y que el jugador venere la imagen y la experiencia de Hugo Sánchez, a lo mejor saca algo positivo. También es real que los jugadores de hoy no lo vieron a Hugo Sánchez jugar como para entender la dimensión y lo tienen más visto en los medios que como pentapichichi del Real Madrid y que dependerá mucho del cuerpo técnico. Que Hugo Sánchez, si no tiene un cuerpo técnico que le maneje el día a día y él salga a las conferencias de prensa, no podrá hacer nada. Tenemos entendido rapidito que el plan A era Mohamed, no se pudo por el alto solario, era Matías Almeida también en ese plan B, pero bueno, no se pudo desvincular de San José en la Major League Soccer, pensaron en un Hugo Sánchez. Si no se da lo de Hugo Sánchez, Barak Feber, el plan Z. Juan Reynoso, Alfonso Sosa, ¿quién debería dirigir a la máquina? Ya que estás negado que sea el pentapichichi. No, a ver, me parece que hay muchísimas opciones mejores que Hugo Sánchez y las dos que mencionas son dos de las mejores. La mejor de todas es Miguel Herrera, pero bueno, si no le llegaron al precio a Mohamed, ¿por qué podrían llegarle al precio a Miguel Herrera? Si es un tema exclusivamente económico, pues bueno, no sé. Yo no descartaría la posibilidad porque me encanta, me ilusionaría tremendamente que Miguel Herrera pudiese cobrarse revanche a la América dirigiendo al Cruz Azul. Pero bueno, si eso no está en los planes, Juan Reynoso es un técnico que no ha tenido muchas oportunidades, que cuando la tuvo por fin en el Puebla, con muy pocos recursos, ha hecho un buen equipo de fútbol. Si dejó el Puebla no es porque el Puebla decidiera prescindir de los servicios de Reynoso porque no cumplió los objetivos, sino porque el Puebla no tiene con qué pagar un técnico medianamente caro como podría ser el peruano. Bueno, no hay descenso en México, así que no le importa demasiado al Puebla tener un peor técnico. Y Juan Reynoso además fue un futbolista muy exitoso en Cruz Azul para mí. Es el ideal. Y Sosa, Sosa es un técnico serio. Sosa es un técnico, el típico de Pergil Bajo, con el que ya probó Cruz Azul. Y no creo que solucione los malos de la máquina, pero sí que es una mejor opción que hubo, sin duda. Bueno, así que seguiremos pendientes de cómo termina la historia. Se pueden dar el lujo de estar sin técnico, claro. Pero es el Cruz Azul.